Hola a todos chavales, soy Sb11 y estoy aquí con un nuevo gameplay, esta vez es de Halo 4 Y atención que... ¡Movimiento! ¡Para la izquierda! ¡Sí señor! Es un movimiento, es una habilidad que no sirve para nada en este juego, al menos eso es lo que he comprobado yo Pero bueno, ahí la llevo Sí, he traído un gameplay de Halo porque me apetecía bastante Hacía mucho que... De hecho solo traje uno... Toma, ha batido ahí muchas chapitas, toco a más Solo traje un gameplay que fue la primera partida Y ya está, luego hice un directo en Twitch y tal, pero bueno, quería traer un gameplay más Y además aprovecho para decir lo que os tengo que contar Y bueno, sobre Halo pues tampoco tengo mucho que comentar Podría dar unas primeras impresiones y tal, pero es que tampoco me veo muy capacitado para analizar Analizar, entre comillas, porque yo nunca analizo un juego Para comentar este juego, ¿vale? Porque no me veo capacitado Es un juego que es el primero que toco, que no he jugado a ninguno de los anteriores de la saga Y que no puedo comparar con nada, entonces bueno, os he traído una partidilla Que por cierto, por si lo queréis saber y os indigna que no ponga el resultado Quedo negativo, os lo digo ya No me preocupa ni lo más mínimo, soy muy malo a Halo, ya lo sé Y de hecho mola, ¿no? Porque... A ver, nosotros, los que subimos gameplays a YouTube Pues bueno, podemos ser mejores o peores Pero estamos acostumbrados ya no a quedar buenas partidas A hacer buenas partidas o lo que sea Sino a enterarnos del juego, ¿no? O sea, saber cómo se juega, saber lo que hay que hacer En Call of Duty, en Battlefield, en FIFA, saber lo que hay que hacer Y claro, llegar a Halo Que aunque, toma ahí, este tiro bueno, ¿eh? Más 30 puntos Que aunque sea de disparos Pues tiene un rol, vamos, muchísimo... Muy distinto a los shooters que yo suelo jugar Y por lo tanto, pues... Me parece muy raro, ¿no? Entonces pues... Resulta curioso Porque yo estoy acostumbrado a saber jugar Y llegas aquí y te lo pasas divertidísimo En serio, te lo pasas muy bien Porque aunque no te enteres de nada Pues estás feliz ahí de matar a uno, ¿no? He abatido a uno Y parece que te has sacado la moa ben infectado Pues... Estoy muy feliz Este juego me gusta mucho por eso, básicamente Atención que viene el tío loco del mazo Y luego también resulta que te llevaba también la... La espada esta Que por cierto no consigo matar a nadie Esta espada, bueno, es que matas de... Sería... Vendría a ser lo que es el cuchillo de Call of Duty Pues igual sería esa espada Porque lo que es el ataque melee Que es lo que sería el cuchillo No mata de... De... De un golpe Ahí veis que me echo doble baja, ¿eh? Doble baja, no está mal, ¿eh? El fusil este que está chetadísimo Por cierto, no me gusta nada Yo voy con mi DMR Que veo que lo usan los competitive players Y... Ah, yo también quiero ser pro Entonces, bueno, eso es lo que os quería comentar Un poco de Halo Pues a mí me gusta mucho, la verdad El juego me encanta Y ya os dije por qué me lo compré Porque noté que los gráficos eran... Eran mejores Eh... Que los anteriores Y... Por lo demás no puedo opinar Porque no he jugado Ya os dije Me parece un juego muy divertido Un juego que sobre todo requiere bastante habilidad Y mucha precisión Y... Y muy divertido de jugar, de verdad Evidentemente he dejado de jugarlo Porque, bueno, ahí está Black Ops 2 Y... Y de hecho, he dicho Y este año No me da ni... Ningún miedo decirlo Porque, bueno, el año pasado sí que... Eh... Pues bueno, no lo decía básicamente Porque no lo hacía, ¿no? No me gustaba jugar a Modern Warfare 3 Es Modern Warfare 3 no es uno de los juegos Que me haya gustado a mí Más de Call of Duty Pero este año Black Ops 2 estoy muy... Toma, y mira, mira, mira Que llave, chaval Eh... Me matan Pero vamos, ha merecido la pena Mira ahí como salgo ahí Como le cojo y le rompo la espalda ¡Sí, señor! Eh... Este año estoy muy contento con Black Ops 2 Y le estoy echando muchas horas Y estoy contentísimo De que me esté gustando el juego Pero aún así Pues si encuentro algún huequillo Pues sí que me gusta jugar a otros juegos Y sobre todo extraerlos al canal Pero bueno Aparte del tema Halo 4 Que mucha gente Pues si queríais ver un gameplay Aquí está Aunque ya sabéis que Gameplays buenos en mi canal de Halo 4 Sabedlo Gameplays de matanzas No vais a ver Y... Y os quería decir que bueno Que hoy a las 9 y media Vale Luego haré el evento evidentemente Pero a las 9 y media Voy a hacer streaming Del multijugador de Black Ops 2 Eh... Os aviso ya Que las partidas van a ser muy pacéticas Os invitaré a todos los subs y tal Pero las partidas van a ser muy malas Básicamente Porque ya os he dicho Que me cuesta muchísimo Sacarme partidas en Black Ops 2 Pero bueno Ahí intentaré estar en Black Ops 2 Pasárnoslo bien Que es lo importante Entonces a las 9 y media Luego crearé el evento Evidentemente como siempre Para que os avise YouTube Y os diga Dentro de 40 minutos Empieza el pipiolo este A hacer streaming Pero por si acaso Pues lo aviso también Entonces a las 9 y media Repito ¿A qué hora? A las 9 y media ¿A cuál? A las 9 y media 9 y media De la península ibérica No en Canarias Eh... No ahora menos en Canarias Y bueno Que siempre me lo preguntáis Hombre por favor No me preguntéis Oye ¿Qué hora es en Panamá? Si sois de Panamá Pues oye Tened la decencia De buscarlo en Google Que no me tenga que molestar yo Por todo el mundo Para poneros la hora Que yo me sé la hora De la península ibérica Y de Canarias Que es una menos Ya está Esas son las horas que me sé Buscarlo en Google No me seáis vagos Y bueno Aquí me cojo Como veis El rifle de batalla Que la verdad es que Está bastante mejor Que el de MR Aunque el tío pilla El destornillador ¿Se llama esto? ¿No? ¿Cómo se llama? No recuerdo Eso El agujoneador Que se llama este arma Que son de las que se cogen En el suelo y tal Y bueno Pues simplemente eso Quería avisaros del streaming Y traeros un poco de Halo Un juego distinto Que no sea lo de siempre Perdemos la partida De hecho Mi resultado final Es 14-7 Muy patético Y bueno Nada Espero que os haya gustado Os espero a las 9 y media Aquí en mi canal Para hacer streaming De Black Ops 2 Y nada Como siempre Like favorito Y tutorial de tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo chavales